¡Suscríbete al canal! 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 Primero, joder, jugué en la Selección Uruguaya Salí Campeón de América ¡Papá, yo fui el mejor 5 del fútbol uruguayo! ¿Y si no lo digo yo? ¿Quién me va a decir? los gorditos como usted en el barrio del sordo el amigo del sordo cuando es golero acá me dice que usted era el terreno de golero me dijo usted tiene un programa de radio me toquema primero yo jugaba de volante salí en un anonceo y siempre fui volante no golero y no me toquen más el micrófono porque vos y mi programa ese que estás en capo son Soul y Gorsi no te dejan tocar el micrófono porque este programa es mío me esperás con el himno de Peñalob me decís que soy golero tú sos un desastre me traes el listado para pasarla mal pero yo no soy periodista deportivo soy de policiales si le reen algo pero Facundo era el que me ayudaba bueno, este Facundo es un desastre se está diciendo porque acá no me toquen más el micrófono ¿por qué? porque vos no me podés tocar el micrófono el micrófono es mío y es mi programa así que no me toquen el micrófono ¿y sabe una cosa? no termino acá no termino acá ¿sabes qué? me voy a la 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 me toquen más la 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 pero para la parte porque ya no hace mal bueno y el discurso sabe como es Enrique Peña es calentón que puede no les gusta no soy periodista deportivo no soy periodista deportivo así que mejor de ver me llamo Alberto Quema así que el próximo martes estaré de vuelta con ustedes ¿cómo les va? aplausos por favor muchas gracias mi nombre es Sergio Gordi y la verdad que soy el mejor periodista del fútbol uruguayo ¿qué es del uruguayo? del mundo soy el mejor periodista porque yo me hago responsable porque he tenido en mi programa Cámara Celeste he tenido ¿usted qué opina? a Diego Armando Maradona a Messi y hoy el invitado es un invitado que en el fútbol de hoy no juega te partía en medio te daba cada patada por eso le pido ¿ustedes se animan a hacer la nota conmigo? ¿qué pasa? ¿pueden hablar? ¡sí! ¡gracias! a ver vamos de cuenta vamos de cuenta porque este programa que me ha llevado a recorrer el mundo con Cámara Celeste es porque lo hago con la gente es porque están ustedes entonces es tan necesario ustedes que me ayuden a hacer esta nota ¿saben quién me toca hoy? la santa aquel que te partía la ceja ¿viste? trancabas con él te rompía la rodilla ¿se animan a hacer la nota conmigo? ¡sí! ¿se animan o no? ¡sí! bueno señal que está pensando ahí viene ¡Odurio Trasante! capitán de la capitán jugadores como él hoy se necesita en el fútbol uruguayo seríamos campeones del mundo jugando con usted gracias por la invitación por favor pasa de acá que es lindo hacer la nota con usted ahora que me encanta gracias por la invitación es cierto que usted fue capitán de Central Español capitán de Peñalón pero ser capitán de Central es mucho mejor que ser de Peñalón ¿por qué? y porque por lo menos Central tenía cancha no, pero Peñalón tiene cancha Peñalón tiene la cancha de la Zacaccia que vuelve a decir el estadio el estadio el estadio el estadio y hoy tenemos mejor estadio del mundo el campeón del siglo pero no dejan ni pasar al siglo ahora le estoy peando y va cuando usted jugaba no existía cancha no es la verdad Central Español tenía cancha en eso de época que no diga con eso aparte díganme una cosa ¿estamos en el 10 o qué? ¡ah, el golce! aparte ¡el remonte! es cierto que usted jugó en Colombia en Cali en Gremio ¿es cierto? es cierto que antes de jugar ustedes hagan una copita ¿no? como hace todos los uruguayos me vas a escuchar y vas a jugar con la cámara ¿es importante ser otro periodista? la 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 si todos los uruguayos me tomo un aperitivo antes de almorzar y con el almuerzo me tomo una copita de vino una copita de atrasante yo no voy a tomar la copa media no pero ¿qué me trajo? ¿qué? me trajo acá para hacerme una cámara oculta ¿qué me trajo? ¿para que no me hay payaso? ¿sabes? lo estoy mirando así ¿sabes que me hace acordar a Rod Foyón? nada no estoy dando tengo que hacer un aperitivo a la otra gente ¿no te parece? ¿qué pasó? Darí 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 Dar 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 Lo peor de todo. ¿Qué? Fue el que me dijo... Me he tomado una copita y digo, como tomo a todos los jugadores... Y me dijo, ¡yo la tomo a todos! No te calientes, traigas cosas así, yo te he tomado. No te calientes, pero... Tomo una, como tomo a todos. El sordo, aquel, allá... No, no se amando. No se me gusta de estar tomando. ¿Dí a dar? Lo que me calienta a los periodistas, es que los periodistas andan en cero kilómetros, y los pobres de fútbol andan en el bondi y gala. No, no, no. Lo que me calienta. Vos no te calientes, lo que me... No, 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 no. Ven, 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 ven. ¿No querés que me caliente? No, vamos para allá. Vamos, para allá. ¡No, que está... ¡Está Dios siempre mirándonos! No, que siempre está Dios mirándonos. ¡Dios! ¿Lo va a poner, señor? Exactamente. ¿Dios estaba, Dios? Si os ponemos, estoy observando... ¿Por eso? ¿Ven? ... les puedo decir... ...que han pasado de gozos la primera prueba. Pero aún queda un par. ¿Un par? Pues... ¿Qué? ... no decir lo cual, entrará a disfrutar de los máximos placeres de la eternidad de la celestial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Si yo soy el más bueno! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Tal vez de ahora, acá... van a sentir el peso de una grave lesión en algunos de sus miembros. ¡No! ¡Acá no! ¡Acá no! ¡Acá no! Los Camisos en el caso es Fien. Es Fien trasantes. Peña pegó una o dos palabitas nomás ¡No más! ¡Que llenamos el teatro! ¡Llenamos el teatro! ¡Abrío! ¡Qué fuerza que tiene su rayo, Dios! Dios, está bien Peña pegó 40, 50 pa' acá ¡Está bien, Dios! ¡No larguen más rayos, Dios! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Qué potencia que tiene su rayo! ¡Está acá, Dios! ¡Aflógele un poquito! ¡No! ¡Qué fuerza que tiene! ¡Ah! Se ríe ahora, ¿no? ¡Qué gracioso, eh! ¡Otra más! ¡Vamos a trabajar por uno de los mayores misterios creados en el Clara! ¿Debo decir también? Que es una de mis mejores creaciones ¡Ya sé! ¡El asado! ¡No! ¡Fútbol! ¡No! ¿Qué es entonces? ¡Las mujeres! ¡Ah! ¡Las mujeres! ¡Sí! Dios, ¿no te acordás? ¿Qué? ¿A ver? ¿No te acordás que hoy tenías? La nueva, masajista, una rubia que vos la conocés. ¿La alemana? Sí, una rubia grandota. ¿Para la alemana la masajista? Sí. ¿Tú estás hablando vos? Que mide un metro chinza, que tiene terribles lolas, terribles rampas? ¿Y de cara? ¡Carísima! ¿Cómo que me estás haciendo eso? ¿No estás haciendo eso? ¿No estás haciendo eso? ¿No estás haciendo eso que vos has casado? Acuérdate tan poco, te hagas ilusiones. ¿Por qué? ¡Vos que sigas con papá! ¡Porque papá es de Peñarón! ¿Y por qué se habla contigo? Porque yo soy de Peñarón y siempre te gano. Y ya también te voy a ganar delante de toda esta gente. ¿Vos sabés que me calienta que te hagas el...? Siempre jugás clásico. Siempre haces el... Me estás gritando, vos sabés que me calienta. Sí, porque hay que... Trame y corre a mí. ¿Qué querés hacer? Trame y corre a mí. ¿Qué querés hacer? Ahora se va a quedar conmigo. Ahora saqué a la semana. Va a ser de nacional. Trame y corre a mí. No sé si me ganan dos micrófonos. Así. ¿Qué? ¿Vas a verla? ¿Vas a hacer una cosa? No me caí en la... ¿Qué no lo sé? Yo qué sé, lo que me dijo mi profe. Vamos a ver. De verdad. ¡Fuerte! Me conociste a Torrante, travieso y aventurero. Un romántico canalla con fama mujeriera. Y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mí. Mira lo que son las cosas y te di mi corazón por tu mirada inocente y por tu forma de vida de un estilo diferente. Te enseñé mis fantasías que volaban por mi mente. Mariposas de colores, fui dejando tu frente. Y ahora me quieres cambiar y ya no entiendo más nada. Dicen que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar que mis costumbres son malas. Que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. Te conocen a Torrante y después te quieren cambiar. Y nos sentimos con culpa cuando la vemos llorar. Después de hacer el amor, dicen que están agotadas. Que no hay un amante mejor. Quizás no sintieron nada. El hombre cuando no puede, se muere de la vergüenza. La mujer aunque no sienta, puede inventarte una fiesta. Yo pienso que le simulan y que todos lo disfrutan. Que si dicen la verdad, pueden pensar que son. Y ahora me quieres cambiar y ya no entiendo más nada. Dicen que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar que mis costumbres son malas. Que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. Y a pesar de la mentira a Torrante, te lo juro que voy a cambiar. Voy a ser más Torrante que nunca. No, no puede ser. No puede ser. ¿Qué es lo que dice el tango? Sos una Torrante. ¿Cómo vas a cantar acá? ¿Dónde toda la gente acá? Un tango así. ¿Vos sos capitán? Que vos me decís que vas a los cursos, a los profesores, a los profesores. O sea que no podés cantar. Dejá de dar para atrás. Que vos siempre dan para atrás. ¿Yo qué quería? ¿Yo qué quería ganar esto del teatro? Para hacer un mango porque eso se gana bien en el teatro. No, no es más. Voy a tener que ir a la puerta a laburar. ¿Ves? Así es ir a borrar las calles, las meridas. A ver, también. Vos que sos el Dambarguá. Que sos el Dicidoro Cañones. Que estás en toda la noche. Que sos un tipo de la noche. Vos sos un tipo de la noche. La chandube de ruta. Las mujeres están con nosotros. ¿Por amor o por el interés? ¿Por amor? ¿Por qué? Porque en cariño no ponen un huevo. No sé si es el Dicidoro. Y sigo que siempre las otras palabras tienen derecho. Tenían razón de amor. ¿Pero para qué vos veas la diferencia de capital? Sí. Yo soy buen capital. ¿Sí? Y voy a hacer que vos te erozcas. ¿Ves? ¿Ves? Porque te vi bailarme a todos lados. Te vi bailar en Maracaná. En Estadio Centene. En todos los clásicos. Así que por. Mirá a quién te voy a elegir para bailar. Una videita. Pamela, por favor. Por favor. Fuertes plazos a la Pamela. Por favor. Adiós te lo recibe a la chica. ¿Puérsele caballero un poco? Fuertes plazos a la Pamela que es bailarita. ¿Sabes qué? Ponerme música. Porque si hay algo que vi que lo hizo bien, tras antes bailar en los clásicos en el Estadio Centeneal. Así que probable. Bueno, voy a pedir el palco. Muchas gracias. No te agregas. No te agregas. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Podés acompañarla acá a la silla? No, no, no. Pero si es caballero. No, si es este divorcio. No me te enloque. No me di cuenta. Llévela hasta la silla. Ahí. Si es caballero. No me di cuenta. ¿Cuál es el aplauso? Ahora sí, aplausos. Ahora sí, aplausos. Ahora sí, aplausos. Sí, este divorcio. No me pude equivocar. No me pude equivocar. Como siempre. Como siempre, en todos los clásicos. Como los clásicos. En los clásicos cuando le ganaba, también lloraba. ¡No es eso! ¡Cabatudo! Ahora, ahora. ¿Qué es eso, boludo? Lo que cantaste. Fuiste un atorante cantando. Yo bailé bien. Bailé bien. ¿Eh? Entonces ahora como la gente me aplaudeos más a mí, cabos. ¿Ya? ¿Te pones a llorar? ¿Viste qué mal perderos que son? Pense eso, boludo. ¿Y si te acordás cuando yo tenía 15 años? ¿Eh? ¿Qué te sos? Iba al baile. ¿Y ya fue al baile Milleu? ¿Al baile Milleu? ¡Uh! Un gran baile. Fui con el amor de mi vida. Sí. No me puedo olvidar más. El amor de mi vida. El amor de mi vida, íbamos al liceo. Ah, sí. Fuimos a bailar el sábado. Disfrutamos. El lunes fuimos al liceo. Nos recordamos todo. Le quedaba pisé y le contamos todo. ¿La pisaste en el baile? Sí. Le damos reino. Pero tenía que ir a platicar. ¿De tarde tenía que ir a platicar? Ah, sí. Y yo, mamá, mamá, ¿me das plata para lo que podía platicar? Con el huracán liceo. Y me dice, no, no tengo plata. Dice, ¿por qué no te pones la túnica? No. La túnica te puso la túnica. Me puse la túnica. ¿Tienes que ir a platicar? Una moña así. Eso lo hacen casi todos los jugadores de fútbol en inferiores. Se ponen las túnica para ir a platicar. Como que no daban un bolsillo para acá, para acá. ¿Pasar lo que me pasó en Choturias? No, me diga. Subió ella. ¡No! ¿Es que hiciste? Es que le escondé atrás de la moña. Se me paró delante. Me hacía así. ¿No? No la había dado. ¡Nunca va a la vida! Era el amor de mi vida. Ni sé lo que se da de la vida de ella. A veces por la calle empiezo. ¿Será esa? ¿Será esa? Porque era el amor justiño. Era el amor de tu vida. Pero para que no vea. No decís que no soy amigo tuyo, que no soy compañero, que no soy capitán. Viniendo de Colonia para acá. ¿Qué pasé? Me encontré en el hogar. Oye. Una chica me preguntó si era amigo tuyo. Sí. ¿Ves? Y me dijo. Ah, ¿no soy amigo de la Tique? Sí. Y la sentía tú. Sí. Encontrarte a ella y me estás adentro. Digo. A la decena misma. Me dio. Una cartita para vos. ¿La querés escuchar? Sí. Me dio una cartita para vos. A ver si te la recordás. A ver. A ver. ¿Ves? ¿Vas? 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 Durante muchos años he pensado en ti. Yo también. Y recuerdo aquella una gigante. Ah, ¿te acordás? En toda la cara. Sí. La noche que suena contigo, me quito a doles. Ah, yo también. Aún sigo soltera y sería un placer invitarte una noche a mi casa. Espero que hayas aprendido a bailar. Más o menos. Yo aún tengo secuelas en las pisadas que me disto. Sí. Sí, yo voy a bailar. Pero lo decimos genial. Y mis amigos fantaseamos contigo disfrazados del quinto. Y gritándonos en un barco que llega a la bahía. ¿No? Te dejo un besito en la pelada. La mamá muy pronto. ¿Qué es eso? Te dejo una fotito a mí. Para que no reconozcas cuando te encontremos. ¿Te dejo una foto? Te dejo una foto. Muéstramela. 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 Muéstramela, hermano. Hermano, muéstramela el amor de mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Mirá qué boquita. Está igualita. ¿Bien? Igualita. Odulio, saqué el cinco de oro. Voy a meterle el de quinto. Ya vengo, Odulio. Miren. Es como todo. ¿Bien? A veces hacemos alguna trampita o algo. Yo bajé esta foto de internet. Voy a grabar esta conversación con una amiga. Va a ganarle al pelado. Y yo quedarme con la rubia alemana que va a venir ahora. ¿Verdad? Por eso la nueva trampita tenía que hacer. Le bajé esta foto. Miren si realmente la muchacha esta, el gordito, como le digo yo. Venía, le va a dar bolilla. ¿Eh? La nueva pelado. Es esta. Es esta la nueva pelado. ¿Eh? Por eso. Le hice la trampita. Le mostré esta. Pero esta es la verdadera. La nueva va a venir. Entra un ratito. La rubia alemana esta dice que dan unos masajes espectaculares. Tiene unas cremas. De último momento. Así que dice que hay que hacer un poquito de ejercicio. Cerrar los ojitos. ¡Bien! ¡Grasante! ¡Apróntese! ¡Cierre los ojitos! Que va a tener el mejor masaje de su vida. ¡Bien! 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 ¡Toma coma! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Cuál linda hermano! Debe tener esa alemana, esas cremas. ¡Ah! ¡Va a ser un placer! ¡Ah! ¡Trasante! ¡Apróntese! ¡Sí! ¡Qué mal! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡Trasante! ¡No joder! ¿Cómo no jodiste al peladojo? ¡Siempre compraste! ¡Tres en ti! ¿Verdad que mis marcas eran los que ibas de poner? ¡Trasante! ¡Verdad que eso es tremendo! ¡Oh! ¡Ustedes los de Peñarol! ¡Cuente de la gente que los de Peñarol siempre compraron así! ¡Comprábanlo a los jueces! ¡No joder! ¡Una trampita siempre hicimos! ¡No! ¡Cuente de que ustedes hacían tropas y compraban todo! ¡No! ¡Cuando serían campeones era porque compraron todos los jueces! ¡Todo el campeonato! ¡Es como ahora! ¡Le hice una trampita a Peña porque yo cambié contigo! ¡Vamos a decir una cosa! ¡Mire! ¡No soy huevón la chilena! ¡Soy la chilena Jara! ¡Todo el campeón! ¡Estaba muy peludo! ¡Jara estaba muy peludo! pero ahora vamos a ser si o si, ahora paso a ser Alberto Quema un gran periodista deportivo y bueno sabemos que Enrique fue un gran jugador acá hay muchos hinchas nacional y bueno como bien saben Enrique fue una selección de Guaya en el año 87 si a alguien le quedó en el tintero de aquella época o no lo vio jugar y le quiere preguntar ahora cuando venga Enrique alguna a los más hombres que son más futuros si a alguna patada le faltó pegar a alguno de Peñarón o le pegó a Maradona o le pegó bueno cuando usted llegue vamos a ir a una conferencia porque yo yo soy el periodista usted no es el periodista está bien por eso yo soy Alberto Quema Quema todo Quema todo usted tiene algo para preguntar a Enrique tengo algo para preguntarle Enrique ¿De qué jugaba usted en el 67 en la selección? ¿De 5? porque no aparecía en el canté creo que el chico usted sabe que menos qué este es mi hermano mi hermano quema este sigue mi hermano quema yo que se juega un rato corré ya es importantísimo y lo vio por todo y lo vio al culo y lo vio al culo y lo vio al culo en una pantalla de B ¿hay uno más que le quieres contar algo? en el 87 también dijieron que jugaba de Bada Derecho Bada Derecho del banco ¿no? Puede ser, sí, pero estaba ahí. Estuve ahí. Son todos amigos de Keyword. No sé si está cayendo bien la conferencia. No, de pronto hay la diferencia de lo de Peñalón y la de Nacional. ¿Usted quiere preguntarle algo? ¿Me lo veo en el peso o no? ¿Usted es de Peñalón Nacional? De Sudamérica. ¿De Sudamérica? ¿De Sudamérica? ¿Es de Uribe? ¿Es de Uribe? ¿Es de Wander? ¿Algún gol le dice Sudamérica? ¿Eh? ¿Ustedes quieren preguntarnos algo a las señoras? No, no, no. ¿No, no? Mejor no. ¿Tú? ¿Te quedó algo? No, me quedó. ¿Eh? Pregunte, pregunte. Pregunte que lo poneste. A ver, ahí. No, no te asquíes. ¿Cómo te trató el arbitraje en el 87? Bien, bien, bien. Antes que trataron más fue a Francesco, que le mataban a Matada, ahí con Chile. Sí. Pero fue linda Copa América. Nadie daba nada por nosotros. Y fuimos de punto, contra Argentina, campeona del mundo. Le ganamos a Argentina, primero ganamos a Chile. Teníamos dos agueros importantes atrás, como de tan guste, retrasante, que atrás no pasaba nada. Un golero como Eduardo Pereira. Estábamos bien. Y adelante, bueno, los monstruos, ¿no? Alza Mendi, Francesco, Rubén Sosa, Bingo Chea. Dos medio campistas que metían como locos, como Matosas y Perdomo. Después Pinto Saldaña y el Aguacha Domínguez. La verdad que era una gran selección que jugaba bien y aparte metía. Tenían las dos cosas. Por eso salimos campeones. La gente se piensa que nos regalaron, pero no regalamos nada. Por eso que ustedes jugaban cinco minutos, nada más. No como el padre de este muchacho, que también es menos nervioso como el padre. Que jugaban a la gente de Agurillo, jugó la de Mario Palermo y siempre pegaban una pateta como el padre. Este es el hijo de trazante. ¿Verdad? ¿Eh? Un clato, un viejo. Un monstruo. ¿Eh? Así que... ¿Qué te dicen? ¿Un tarrago Peña? No. Si estaba en el clásico del 8 contra 12. Opa. No, no estaba. No pasaba eso si estaba yo. Aparte, en ese clásico de las 12 contra 7, porque el pato de Guirida jugaba nacional y era un espía. Lo que pasa es... Usted lo ven así. Lo ven así. Le doy unas manitos. Lo ven así. No, no me des manos. Terminá la conferencia. Gracias. Me voy a terminar parándole unas manitos. A ver. Usted lo viene así. Parece que tuviera 70, 80 años. Pero apenas tiene 50. 50, decía. ¿Eh? 50 tiene. ¿Eh? Gracias. ¿Vale? Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿eh? Buenas noches. Sergio Gordi con ustedes. Vamos a decirles que vamos a hacer una conferencia de prensa con mucho respeto a un capitán de Peñarol, un campeón de América con Peñarol, un campeón con la selección. Así que los invito a que hagan preguntas, con el mejor de los respetos, pasen trasante. Fuerte aplauso a Julio Trasante, por favor. Bueno, la verdad que ser uruguayo es un placer porque en todos lados hay un campeón, con Nacional, con Peñarol. Y tener a Julio Trasante acá que es campeón con Peñarol y con la selección, creo que se merece un fuerte aplauso y que las preguntas sean inteligentes. ¿Ok? Muy inteligente. Así que, ¿quién quiere levantar la mano para hacer una pregunta a Julio Trasante? ¿Qué te bajaron tú? Fede, viene ahí. Diga, a ver. Julio, no me toques el micrófono. Julio, ¿qué le pasó en la brigadita continental en el 87? Esa pelota que dio para atrás y le quedó corta. Opa Opa. No. No. Opa Opa Opa. Opa Opa Opa. Bueno, también es una única pregunta porque mucha gente lo sabe. Y yo en la final de la Copa Libertadores me lesioné. Y ahí estuve infiltrándome para llegar a jugar a la Copa del Mundo. Y con el viaje todo lo demás me empezó a doler mucho más. Y me tuve que infiltrar allá en Japón. Y bueno, iba a jugar de nuevo. Primero le dije a Mato Tavares para no jugar. Después Mato Tavares y se tenía que jugar como 6. Y podía jugar 60 minutos nada más. Y porque en la Pugalgia en los primeros 45 minutos no pasa nada. Y después cuando uno viene al descanso y va a arrancar el segundo tiempo ahí empiezan los dolores cada vez. Los dolores más fuertes, más fuertes. Y yo digo, va, 15, 20 minutos más poco, va. Y justo selecciona José Herrera, Felipe Herrera, el Peñarol. Y además Tavares hace un cambio. Y ya no hubo más cambios. Y fuimos, terminamos partidos y fuimos a la larga. Cuando terminan a la larga, pues me pongo ahí, me infiltro de vuelta. Y ya la pierna ya la tenía dormida y esa pelota me quedó ahí. Cuando me voy a apoyar, se me tenía la pierna dormida, se me fue la pierna y perdí la tendida y ahí aprovechó la general maya. Aparte, con todo, jugar con la púbalgia en una cancha con nieve y no estaban frustrados los jugadores de ustedes. Pues, mucho barro. Y cuando hay barro, las piernas se sustan mucho más. bien, otra pregunta por acá. También la o acá. Yo quería saber si él era uno de los procesados del año 90. ¿O no? ¿Él estaba en la reyerta? No, no, no. No sé. Me llevaron a San Josillín y me dieron un cartelito acá. Lo único desfruto que tenía nunca le vi en número bajar a quien era, por lo menos. Sí, pero fuimos procesados y presiados. Pamela. Buenas noches, Pamela Silva de la 1410 AM. ¿Qué tal, Cordulio? Preguntarte, jugaste en Central, en Gremio, en Peñarol, en Progreso. ¿Te hubiera gustado jugar en algún club que no te dio la chance y si te presentaste? No, el sueño, como todos los uruguayos, siempre digo yo, que somos de Peñarol Nacional. Bueno, como hincha de Peñarol, a mí, mi familia me crió, mi padre, mi madre me criaron para que llegara a jugar y sacara el culpado a mi padre de que es el sueño de todo, el primer hijo, varón, que juega al fútbol y que llegara a Peñarol. Y, bueno, yo siempre les digo que el mantener me venían bien, me tenían todo, somos 15 hermanos, yo comía chorrajitos y mi hermano y nosotros, 14 comían guisa, pero tenía que llegar. Y, bueno, por suerte tuve la satisfacción de cumplir el sueño de la familia de la que jugara en Peñarol, el sueño mío. Y, bueno, después de ahí vinieron los otros pasos de llegar a la selección. ¿Cómo te verías jugando hoy en cualquier equipo del mundo? Con toda esta realidad que hay ahora económicamente, que ganan muchos millones de dólares, que me imagino que en tu época no era así, ¿cómo te verías hoy? Y nosotros ganábamos, en aquella época, ganábamos un poco más, o sea, si un empleado privado o público, si era algo, ganaban 20, durando 8 horas, nosotros, practicando 2 horas a 3, ganábamos 35, 40, porque antes el doble de cualquier persona, ¿no? Pero, también, los que trabajaban cobraban todos los meses, nosotros, cobrábamos cada 4 meses o 5 a veces, y por eso el fútbol se hace muy duro. Hoy en día, por suerte, mucha actitud se ha ido, están ganando buen dinero, y están bien económicamente, y eso nos lleva a potenciarse jurídicamente mucho más. y deportivamente, ¿no? Por decir uno, en el caso del Valor de la Tania y la Madre, no le falta nada, tiene todo, como Dicente decía con nosotros, estamos haciendo cuando estamos hablando con la gente acá, los padres acá, después en la turma los hijos me decían ahora, los tiraron. Hoy, en algunos casos, ya en los 19, 20 años, ya tienen 0 kilómetros, ya tienen su apartamento, tienen su espacio físico donde, poder desarrollar toda la parte de la cabeza tranquila. ¡Fuertes aplausos! Terminamos la conferencia de la febrera, ¿vueses? ¡Pueden parar! Para saludar, ¡Pazasante! ¡Pazasante! ¡Fuertes aplausos! A un papu... ¡Pazasante! 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 ¡Oguien detrasante! ¡Papical del pegador! ¡Capical de la selección! ¡Un fuerte aplauso! ¡Terminamos la conferencia de la febrera! ¡Muchas gracias! ¡Pazasarola! ¡Muchas gracias! Nos vamos, nos vamos, estamos grandes, chau, por qué, a ver, pasaron raspando este segundo desafío, no me importa, porque me voy, no me importa, no me importa, si no van a pasar este tercer desafío, van a tener derecho, un deseo, un deseo, un deseo, nos vamos, no nos vamos, ustedes representan, la partida, el valor, la fuerza, futbolistas o bolsos, nos pueden ir, si nos vamos, si no nos vamos, si no nos pegan boletos, acá vamos, señor, está bien, nos quedamos, nos quedamos. El próximo desafío va a ser un viaje al pasado. Al pasado. ¿Puedes jugar en Peñarón? ¿No te gusta? No, no, jugué en Peñarón, jugué en la selección, no vayas a salir campeón de nuevo. No, porque yo no puedo jugar en la selección, me quiere decir, ¿puedo jugar más de cinco minutos como me dijeron en la selección? ¿Podemos? ¿Por qué no? Un poco más atrás El próximo desafío Volverán a la escuela Y al liceo A la escuela La última que fue a la escuela Yo voy a jugar al recreo Yo ni en pelo voy a jugar ¿Qué me miras? Te como el recreo Te como la pelota Toma, hijo, toma Parala, parala Toma A ver, bóngate Dame la pelota Dame la pelota Buenas tardes Peña, denle esa pelota Denle esa pelota Acá Es un salón de clase No es una cacha de fútbol Denle esa pelota Bien, pelado La primera parada de pecho En toda tu vida Vengan, denle esa pelota Denle esa pelota Y siéntese ¿Qué me dejo a jugar la pelota, profe? Siéntese ¿Qué te vas a jugar a la pelota, profe? ¿Qué? Peña Tanto que a usted le gusta jugar a la pelota Jugar al fútbol Hoy Le traje Un examen sorpresa ¿Cómo? Un examen sorpresa Sobre el fútbol uruguayo ¿Para examen sorpresa por qué? Sí ¿Usted es corrupto como los de la FIFA? Peña Los de la FIFA no son corruptos Como acá en Uruguay tampoco hay corruptos ¿Y por qué va a ser sorpresa? Porque como a usted le gusta el fútbol Sí Va a ser un examen sorpresa Cuatro preguntas sobre el fútbol uruguayo Para pasar al liceo Si no se queda repetido Usted me promete acá delante de la gente Cuatro preguntas y seis ¿Y voy al liceo? Sí ¿En serio? En serio Arriba, profe Pregunte, profe, hermano ¿De fútbol, era, no? De fútbol Dígame, Peña ¿Cuál es? El mejor equipo del mundo y el más lindo Pasará al liceo, Peña Es el sueño de mi madre De que yo vaya al liceo, profe Es el sueño de mi familia Que yo vaya al liceo, profe ¿Y sabe una cosa? Si hay algo que mi papá me enseñó Es que tenía que tener Orgullo Honor Honor Todo tengo que tener Mi personalidad El cual es el equipo más malito del mundo Y el más grande Es Miren Es ¡Nada! 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 Peña no quiere ir al liceo Está bien Es Uruguay Uruguay Usted es el campeón de 24 Somos campeones de 28 Usted es el 30 Es el 30 15 veces campeones de América, profe Uruguay 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 Es el Uruguay Gente Una salvada, profe Ha pasado la primera pregunta con eso Vamos a ir con la segunda A ver Dígame Peña Sí El 12 de mayo De 1984 Sí En el estadio Centenario Sí Que el cantor presentó su recital Usted es mi rival de fútbol Usted me está haciendo estafa Usted me está haciendo estafa ¿De el estadio Centenario? ¿Pero cómo voy a saber un 12 de mayo? ¿Quién cantó? ¿Quién cantó en el estadio? Bueno ¿Me puede ayudar a la gente? Pregúntale a la gente Pregúntale a la gente Joani, vos que sabés tú Joani, ¿quién cantó un 12 de mayo? Alfredo de Chavarra ¿Lucazú? No ¿Lucazú? 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 ¿Cerrá? No A ver, este dice Sabemos que tiene una cara inteligente ¿Más preguntas? ¿Dice aquí? Ja, mirá No, sabe, sabe, sabe Fuerte aplauso ¿Sabes una cosa? Vivió en Malvin Sí Usaba pañuelo, comina Sí El señor Alfredo Citarroza Fuerte aplauso Alfredo Citarroza Muy bien, muy bien Ha pasado Duquesa Una segunda pregunta que voy a decir Vamos por la tercera A ver Dígame Tres personajes Sí Personalidades Sí Uruguayas de Peñarón Sí Y tres de Nacional Bueno, tal Tengo allá el hijo de Trasante ¿Cómo es que te llamás? Homero Homero Homero, ¿eh? Homero Carlito Peñar Peñar Yo le dije personajes ¿Eh? No personajes de barrio Personalidades Uruguayas ¡Ah! Eso es De la aduana Eso Francesco Sí El negro El negro Rada ¿Cómo? El negro Rada El negro Rada Abre bien El señor Rubén Rada ¡Ay! El afrodescendiente Rada Rubén Rada ¿Y el grupo no te va a gustar? Sí, señor Ahora le voy a decir Doña Senay La China Zorrilla Benedetti Galilano Y otro más Y Carlos Gardel ¡Carlo Gardel! ¡Carlo Gardel! ¡Carlo Gardel! ¡Carlo Gardel! ¡Carlo Gardel! ¡Carlo Gardel! ¿Qué? ¿Sabés una cosa? Has perdido el saldo ¿Por qué? Porque Carlos Gardel ¿Qué no es de Nacional? ¿Vos también está en Nacional? El uruguayo ¿Qué está ponemos ahora? Está ponemos uruguayo ¿Un uruguayo? El uruguayo ¿Vive entre cuatro? Sí He quedado uruguayo La mezcla de la Gizia se la atreve el propio no se ama el propio este mismo para pasar el decidido Todavía que una hemos Peña Ha pasado la tercera se queda uno un examen para cumplir el adero de su familia ¡Ah! ¡Big! ¡Ay! ¡P Había! y esta vez, y esta vez la gente no lo va a llegar, es la última, dígame mi opinión, en el 1903, la selección Uruguaya, jugó su primer parqueo internacional, dígame, contra quién jugó y cómo fue el resultado, no voy a saber, profe, no le he nacido yo, profe, me puede ayudar a la gente, por lo menos, déjeme que me ayude la gente, es para pasar al liceo, profe, no le voy a dejar que la gente le ayude, pero sí por su familia, por el anhelo de su madre, de su padre, y de esta gente que nos está mirando el pecho, les voy a dejar hacer una llamada, y llame a alguien que sepa de fútbol, bueno, más que trague el celular, hola, 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 ¿qué haces, cabrón? en medio partido, si, yo no le sabe, de sorpresa, decime, ¿en qué año jugó un juguete? ¿cómo se ve el resultado y cómo se ve el resultado? ¿contra quién? ¿censa? ¿contra quién? ¿encontra cómo se ve el resultado? hola, 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 no puedo, no puedo, aguantame, aguantame un segundo, llámame después, me le hago, disculpa, llámame después, después, después. ¿me cortó? ¿me cortó? Peña, yo le dije a usted, le dejamos en una llamada, y que hablar con alguien que sepa de fútbol, ¿cuánta se no sabe nada? ha perdido, ha perdido el examen, Peña. muy bien, que empezamos a pagar, ¿eh? ¿eh? ah, ¿para qué es el examen? espere, profe, espere, que llegó un whatsapp. bien, 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 bien. fue en 1903, si, si, jugamos contra argentina, si, ¿eh? y ganamos 3 a 2, profe. ¿sí, eh? espere, espere, y era todo un jugador de nacional, ¿a, pocas? ¿qué es tu madre? era todo otro? Llam a alguien que no sabe nada de fútbol. ¿que? estadioite, y ahora dice que era el todo de nacional. pertido el examen. ¡NO, tanto, tanto, tanto! era Luruguayo. era Luruguayo 나�uruguayo, Ты saber, era Luruguayo, ¿ плera, era Luruguayo? no me vas a perderte el examen así, profe. pues su familia, va a su familia, ¿qué? Por la gente que está acá, Peña, que era de anhelo, que se la doy a María, ha pasado al liceo, Peña. Pero sí, Peña, les quiero decir que es muy lindo, es muy lindo jugar al fútbol, correr a traer una pelota que es el anhelo, en todos los uruguayos, y poder un día también ir a ver lo mejor a la familia. Pero, Peña, te voy a regalar estos dos libros para que estudie, Peña, llévese la pelota que trajo y llévese los libros y estudie, porque hoy se necesita lluviar para jugar mundialmente. Yo al profe les juro, mire, que si tengo que ir a jugar a Japón, voy a aprender Japón. Si tengo que ir a jugar allá a Italia, voy a aprender italiano. Si tengo que ir a jugar a Inglaterra, conformado, voy a aprender inglés. Primero voy a aprender castellano. ¡Gracias, profe! ¡Gracias! 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 Bueno, yo también, pero yo quiero una Ferrari roja. No, quiero una casita en la playa. No, no intenten engañarme en algunos un deseo desinteresado. Quiero impedir un deseo que beneficie a otra o a otras personas. Está, está sé. Para mi amigo Trazante quiero una casa en la playa. Y yo para mi amigo Peña quiero una Ferrari roja como siempre quiso tener. No, no intenten engañarme en algunos un deseo desinteresado. Deben impedir un deseo que beneficie a otra o a otras personas. Ya sé. Como siempre, como siempre. Me manda al frente a mí. Pero sí, digo, le voy a decir con todo cariño, con toda felicidad a todos ustedes que vinieron acompañarnos hoy de acá. De que tengan salud, tengan paz, tengan amor y que sean felices. Que cada día al levantarse sea con alegría y felicidad. Así que, de corazón, es lo que le pido, digo, para esta gente que viene a vernos acá. Una cosa a Dios, yo no le voy a pedir nada, nada le voy a pedir. ¿Sabes por qué? Porque le quiero agradecer. Porque con mi amigo Trazante, primero porque somos muy felices. Segundo, él fue capitán de Peñarol, yo fui capitán de Nacional. Aparte, fuimos campeones de América. Nacimos en esta tierra de campeones. Le quiero agradecer que vino la gente a vernos. Y con lo duro, cuando empezamos a hacer esto, queríamos esto, mire. Que estén los de Peñarol, los de Nacional, que estén todos sentados juntos. Como cuando nosotros íbamos al estadio. Que se sentaban todos. Había respeto, había tolerancia, había amor a la vida. ¿Qué? Somos felices. Lo logramos, mire Dios, lo logramos. ¿Sabes qué? Le digo así, un, dos, tres, Uruguay la mara. ¿Qué? Han aprendido la lección de una forma inigualable. Ustedes dos se merecen el cielo de los futbolistas. Todos los uruguayos lo merecen. Está bien. Todos los uruguayos merecen el cielo por su bondad, generosidad, humildad. El cielo que todos queremos. Con paz, tranquilidad, salud, abundancia. Está en cada uno. Y se crea cada día con nuestras acciones. Ustedes han demostrado que la unión es lo más importante. Únse. Y se van a ser en la tierra, el cielo que todo lo hacía. Ahora, me voy porque tengo que aprovechar algunas cosas. ¿Con quién? Con Pato. ¿Con Pato? Díganle que lo llevo en Italia. No, pelado, no. ¿Para qué vas a ir a Italia? Si no, más lindo. Es el uruguayo. Y vivir en Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!